Música 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 ¿Hay alguien por ahí? Música Música Nada por aquí Música Vamos a pasar al otro lado Sal por eso, por ahí Música 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 Pues una de dos, o entramos por la cárcel retrocediendo o nos arriesgamos a ir por aquí por el medio Música Música Vamos a avanzar por aquí, ya está Música 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 Vale, empiezo a dispararle y empiezo a curarme. Francotirador al fondo, eh, cuidado. Francotirador al fondo. ¿Se le puede acuchillar? ¿Se le puede acuchillar? El francotirador está allí al fondo, eh. Seguiré entrando. Vaya, que si no es muy aburrido esto, hombre. Yo con el sniper que hay en el fondo. Joaquín, Joaquín. Justo en frente es tuyo. No oscura ahí. No oscura ahí. ¿Vale? Ahora lo tigra, ¿no? Ahí. Ahí, ahí, a Joaquín, a Joaquín, a Joaquín. No oscura ahí. No oscura ahí. Ya, por aquí no hay nada. Vale. Sí, no sé, sólo estaba mirando si había... Es que tenemos un sniper al fondo. Es que tenemos un sniper al fondo. Había uno en el hospital. En barba, arcoas. No hay nada. No hay nada. Yo no voy a parar el duro. Sí, pero yo llevo la mira. Y esconderse se esconde, vale Vamos a... Hay que curar a Joaquín Aquí dentro No, no Vamos a ir por Casa Rosa Vamos a ir por Casa Rosa Vale, sí, no es que se me acaba de soltar esto Pues nada, habrá que asaltarla Están allí, están allí, sí Ya, pero es que por ahí no podemos pasar Y que, ¿por dónde avanzamos? Por ahí Si está muerto el enniper Vale, eh Escuchadme, una vez pasado el edificio de Tres Plantas Sí que podemos subir por la rama Pero no esos agoles de ahí ¡Listo! ¡Vamos! Cuidado que en la torre hay otros. No, está ahí. Es un multicamp. O sea que no es de los nuestros, el de la torre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Ahora sí me han dado. ¿Eh? ¡Por eso! ¡Por eso me he ido corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo que llevo más tiempo. No, dentro hay un sniper con pistola también. Ah, vale. Perdona. 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 ¿Dónde he visto la mano? Perdona. Agáchate o apártate. Está justo aquí. ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡También! ¡No! ¡También! ¡No! Médico, ¿dónde está el médico? Por aquí, por aquí, por aquí tienen los muertos. Y cogiendo paquetes. El médico que cure. ¿Cuántos paquetes quedan? El médico. Está, está, está curando. ¿Te han dado, Paulino? Vale. ¿Esos son del mainboard? Este es vivo, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No se ve ya nadie? No, no se ve ya que por ahí. No se ve ya que por ahí. No puede quedar aquí. En la caja no se ve. Creo que ahí se ve ahí. Creo que sí. Sabemos si está en todos los paquetes. Vamos a dar una vuelta por aquí, Cristian. Espera, espera, tengo a Héctor. No, no, no. Vale, ahora vamos al médico. Vamos por ahí, por fuera. Vamos por aquí de nada. Vamos por aquí de nada. Vamos por allá. ¡Vamos! Vamos por allá. Este me falta, está bien. Aquí están los del Paypal. Vamos, sigue lo alto. Si lo tocamos, está eliminado. Que merece la pena eliminarlo. Vamos a avanzar, intenta avanzar Está en el árbol En la casa, ¿no? Vale, no podemos arreglarnos más a la casa No podemos arreglarnos más a la casa de Pauli A la casa Rosa de su respaldo ¿Cuánto? 20 minutos Vale, pues hay que posarnos En cuanto pasen del muro les podemos tirar Y si están dentro de la casa también Asoma más Tenemos 17, hasta 22 nos faltan Allí no hay paquetes Allí no hay paquetes, por eso no sabemos dónde están Estamos registrando Nosotros podemos dispararle a los que estén dentro de la casa también Médico, en todo el cuello Muerto Muerto No, ha dicho tres muertos Espera, legal hay que decir muerto A cada, a cada, si, si, por eso Eh, eh, eso es de siempre Si no te metes ahí Que me has matado aquí Si no te metes ahí Que me has matado aquí ¡Sal, ha vuelto! Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, 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 cura A ver si me quedan bombas Vale? Se han ido a los médicos Eso es lo que hacemos, no pasamos de aquí No lo sé, no me quedo siniestro Ahí hay una venta Para, para, para Vamos a la cabecita La venta de la pica es para 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 Dentro, dentro Había, había, está allí, está allí Ah, vale ¡Joder! ¡Joder! Vale ¡Cuidado! 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 Ha matado a dos ¡Cuidado! ¡Puidado! Vamos a asombrar uno con la ventana, estoy podido. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? 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 Estaba en la caja. ¿Has visto que hay? ¡Esta se ha visto caer! Mata de crisis. Cristian, Cristian, tú apártate. ¡No! Ha levantado la mano. ¿Cuál ventana? Joder, regalos. ¿Se puede atacar la puerta acá? ¿Se puede atacar la puerta acá? ¿Se puede atacar no hay alguno? Desde aquí, esto es lo máximo. Ustedes pueden dar al otro lado de esta manera. Vamos a entrar por aquí, ya está. ¿Qué? No, vamos por aquí, que ya estamos ahí. ¿Dónde? ¡Suscribete! ¡Médico! ¡Médico verde! Pasamos muertos Pasamos muertos 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 Tenemos una granada 5 Seguro 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 Posición, muerto. 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 ¡Vamos, muerto. ¡Venga! ¡Vamos, ya te puedes. ¡Vamos, ya te puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va a entrar, que está despejado. ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí, vamos, vamos, ahí, vete. ¡Vamos! ¡Venga, coger, coger y iros!